Somos conscientes de que nuestra producción futbolística puede aumentar y tiene que aumentar. Apoyados en una posición de tabla o numérica buena, debemos intentarlo sin caer en ninguna ansiedad que nos impida jugar mejor. Tenemos que aumentar el grado de presión, el grado de intensidad y de agresividad en la presión, en la recuperación de la pelota me refiero. Y luego encontrar unos circuitos de juego más reconocibles, más estables, menos improvisados y más elaborados o determinados. Podemos jugar mucho mejor, pero tampoco creo que somos el peor equipo que juega ni debemos rasgarnos la vestidura por un estilo preciosista que ojalá mejoremos. Claro, yo soy el primero que quiere jugar mejor y encontrar una línea estable de juego y una línea regular de juego. Pero también hacemos cosas bien dentro de los partidos. Tenemos un carácter, una determinación propia como equipo que es buena. No, no, no solo se... La explicación no pasa por un hombre individual, por un hombre solo, ¿no? Todos debemos marcar más goles. Para marcar más goles hay que adueñarnos del juego ofensivo y generar más. Pero no es consecuencia de la falta o la explicación, no pasa por alguien individual. Creo que entrenarnos más, entrenarnos mejor, exprimirme mi cabeza para que los ejercicios tengan calidad, sean aplicables aún más, ir en una línea de acentuar la línea de juego, hacer esfuerzos porque la línea de juego se instale. Y esto tiene a veces un lado inmanejable, que a pesar de hacer todo lo que crees hacer, el futbolista no encuentra su mejor forma. Así que también hay una palabra muy importante que es la insistencia en el fútbol. Nosotros estamos en una posición cercana a la Liga de Campeones. Esto no termina ni hoy, ni cuando íbamos segundos terminó. Creo que cuando uno imagina la exigencia de salir cuarto, en la fecha 38, cuando no salga cuarto, me podrán decir que lo cumplí o no lo cumplí. Pero en la fecha 16, 17, en nuestra posición, es una posición expectante, de ir a atacar esa posición. Eso, evidentemente que necesitas victorias para conseguir eso. Pero numéricamente creo que podemos presumir de estar cercanos y donde queremos. Me encantaría tener 10 puntos más, pero tampoco tenemos 10 puntos menos. Por eso le digo que nuestros rivales son alcanzables, la Liga de Campeones está a la mano, y nuestro objetivo es posible. Así que en esa carrera nos encontramos. Esta es una Liga que va a necesitar de una segunda vuelta muy regular. Vamos a enfrentar a los equipos que van por delante en casa. Y esa es una situación que nos fortalece y nos estimula. Debemos elevar nuestro nivel de juego, sí, hacerlo regular, sí, pero tenemos una posición numéricamente hablando y clasificatoriamente hablando expectante. Nuestros rivales están a partido, partido y medio. Así que ahí vamos, pegándole al caballo. Bueno, Hayes nos ha ofrecido soluciones de garantía. Yo debo reconocer y le reconozco que ha sido una solución para nosotros su presencia. El mercado está lesionado y es baja para este partido. Eso nos obliga a una composición de una defensa con Sebastián, Hayes, Jager y Escudero. Evidentemente que la baja de nuestros centrales nos obliga a reconvertir a Hayes ahí. La situación de Corchilla es natural y Jager desplazará donde Hayes se sienta más cómodo, que es en el sector derecho de la defensa. Nos hemos sobrepuesto, hemos arrastrado una situación de tener a nuestros dos centrales lastimados. Yo no creo tampoco que nuestro equipo defienda particularmente mal, como algunas veces se lo dice. Hemos recibido muchos goles en partidos puntuales, pero no es una tendencia en la que entra el sistema defensivo del equipo. Hemos recibido cinco goles en un partido a la contra, hemos recibido en Valencia castigos sobre el final del partido, y eso habla de que la defensa actúa mal, pero nuestro sistema defensivo en lo que respecta al comportamiento de los defensas y de todo el mundo, no es exactamente malo. Todo el mundo puede jugar mal algún partido, y en eso hay que ser tolerante, pero no es un problema de sistema defensivo, creo yo. Nadie satisface a todo el mundo de manera plena. Cuando el equipo juega bien, no gana. Cuando no ganas, juegas bien. Siempre sucede algo. Cuando eliges a alguien, dejas afuera a otro que seguramente lo hubiese hecho mejor. Siempre juega mejor el que no juega. Así que es un relato recurrente o continuo en una profesión en la que uno está siempre en el ojo de la crítica o de la mirada diferente, porque el mundo del fútbol ofrece la posibilidad de decir lo que uno piensa desde que llegué. Pero es parte de mi trabajo. Pero no más que... No más que en otras partes. Como dice mi abuela, para que te quieran te tenés que morir. Solamente ahí te quieren. La pasión con la que se vive el fútbol aquí es exagerada. Y eso tiene su costado fantástico, que es un campo lleno, una mística que lo rodea. Y el daño colateral para el entrenador y los futbolistas, que es la exigencia a la que estás expuesto y obligado. Así que se compensa. La pasión conlleva exageración, excesos a veces, poner el corazón por delante de la razón. Y en ese hábito, en esa dinámica nos encontramos todos. Me duele tomar decisiones ejerciendo como entrenador cuando todo debería fluir naturalmente. Pero tengo que actuar a veces como entrenador, como autoridad que soy. Eso también conlleva estar sentado aquí. Recibir críticas es una parte. Tomar decisiones importantes y hasta dolorosas. Porque a nivel personal aprecio realmente con la gente que trabajo. Y realmente no tengo ningún tipo de quejas. Ni con lo que están ni con lo que van a salir. Siempre se lo he dicho. Que gane, pierda. Yo tengo una sensación con el vestuario, una conexión con el vestuario muy buena. A nivel humano y a nivel personal. Que es mucho en lo que creo en mi trabajo. Yo creo que un equipo se compone de relaciones humanas. Luego todo el mundo juega lo mejor que puede. Y es más, a un futbolista se le exprime mejor si se lo conoce como persona. Y uno se puede meter dentro de una fibra íntima para motivarlo a ser mejor. Luego nos entrenamos y la calidad del entrenamiento lo mejor aún más. Pero cuando te metes dentro de la persona, yo creo que exprimes mejor al futbolista. Así que como entrenador debo tomar decisiones. Las he tomado, las tomo ahora, las tomaré en el futuro. Porque creo en una idea de conducción de equipo, global. En administrar justicia. Poder mirar a todos a la cara. Exigirle lo mismo a todo el mundo. Y en eso me reinvento, me levanto con energía a actuar como entrenador. Que creo en una manera de conducción como la que les estoy describiendo. Mi manera de pensar el juego colectiva, a veces no lo incluyo. Después porque creo en una idea de equipo colectiva. Donde algunos tenemos opiniones diferentes a las de nuestros propios jugadores. Pero siempre la autoridad del entrenador es la autoridad del entrenador. Cuando eso se pone en duda o se discute, debo actuar como entrenador. Los fichajes de diciembre son más quirúrgicos o encontrando soluciones puntuales. Que en una gama de encontrar cualidades de futbolistas diferentes. En el mercado de verano uno imagina una plantilla amplia. Y va mezclando tus cualidades con la de él, la del central, con la del lateral. Y va generando automatismos o conocimientos. O que toda la gama que se necesita de cualidades individuales esté cubierta. El mercado de invierno creo que es encontrar ese hombre que convierta muchos goles. Encontrar ese lateral que defienda con garantías. Ese central que tenga pase de salida. ¿Me entiende a lo que me refiero? Buscar unas cualidades exclusivas o particulares. Que nos solucionen deficiencias que tenemos. Podrían ser ambas situaciones, sí. Encontrar más potencia de ataque sería una cosa saludable para nosotros. Evidentemente que necesitamos mediocampistas de salir en Sonsi. Iremos actuando día tras día, encontrando lo mejor para el equipo. Creo que sí, como te digo, los futbolistas que lleguen tienen que mejorar lo que tenemos. Y eso también hay que ser exigentes con la búsqueda. Pero todo lo que nos haga mejor, bienvenido. La Real es un equipo que tiene un gran fútbol. Si uno no los incomoda, no los presiona y permite que su circuito de juego se elabore, te llevan a una situación defensiva de sufrimiento. Creo que debemos presionarlos muy bien, adueñarnos del balón y transformarnos en los dueños del partido a partir de la pelota. Bueno, sería redundante pedirle salud para todos, para inclusive... Aprovechando la ocasión de que todo el mundo encuentre felicidad en lo que hacen, se sienta pleno. Son fechas a veces que uno extraña a la gente que no está, más que compartir con la que está. Uno recuerda las ausencias en fechas emotivas como las que vienen. Pero hay que dar gracias también de poder compartir con los que estamos, que a pesar de que el fútbol nos somete a unos vaivenes emocionales altísimos, uno debe despegarse de la sensación momentánea y reconocer que es un privilegiado por hacer lo que hace, por estar sentado aquí, ustedes por estar sentados ahí, disfrutar de las cosas simples de la vida y aprovechar y devorarse el minuto a minuto que nos ofrece la posibilidad de disfrutar de lo que hacemos, de disfrutar de la compañía con la que hacemos, de las relaciones humanas y de la vida misma.